Información de último momento. Este es el detenido y presunto autor del crimen de Mariano Barbieri en Palermo. Estas son las fotos del detenido cerca de la zona del crimen. Las mismas pertenecen a las cámaras de seguridad que usó la policía para seguir su rastro. Se trata de José Isaías Suárez y pertenecen al momento previo al ataque. Es sobre la calle Geli, al 3550, en camino al parque donde iba a acometer todo indica el ataque que le costó la vida a Mariano. Allí donde quiso robarle el celular, a donde Mariano, según el relato de su papá, había ido a ver la luna, hacer una meditación. Y al intentar resistirse al robo, terminó recibiendo una estocada en el corazón. Este es el hombre, sospechado de ser el asesino de Mariano. Y mientras vemos las imágenes, ahí está el color. Es la única imagen a color que puede distinguirse. Estamos en el lugar del hecho. Todo indica que es él, el responsable. Preventivamente habla de posibilidad, pero parece tener la certeza la policía y los investigadores de quién atacó a Mariano. Claro, no solamente por las prendas de ropa que parecen unirlo, Germán, sino también por algunos testimonios que llevan precisamente a incriminarlo y que de alguna manera permitieron conducir a los investigadores hasta esta persona. Y por los registros, Cris y Rodi, que quedaron grabados en las cámaras de seguridad. No solo de los edificios, sino también de la ciudad misma. Miren esta cámara. Esta es la que registró a Isaías José Suárez cuando caminaba por esta calle. Geli al 3.500, 150 metros antes de ingresar a Plaza Sicilia. Esto pasó a las 10 y media de la noche. Prácticamente en el mismo horario en el que Mariano entraba al mismo parque, pero por otro sector, por Avenida del Libertador. Todo indica que Isaías vino caminando por esta calle, de acuerdo al registro que se tiene. Pasó la siguiente, que corta, que es Avenida Escalabrín Ortiz. La otra, que es Casares, ingresó por la esquina del Jardín Japonés a este parque. Dobló a la izquierda, hizo 400 metros y ahí fue cuando se encontró con la víctima. Y ahí fue cuando se dio toda esta situación que terminó en la muerte. Vamos a seguir pasando las imágenes, que son toda una novedad, para ver la que está de espaldas, en la cual se ve la bufanda. Ahí está. La bufanda que tendría manchas de sangre, Germán. Sí, bueno, son elementos que nosotros los adelantábamos ayer. Por un lado, la bufanda. Por otro lado, la gorra. Y también sumamos uno más. Este buzo, que en parte tiene color rojo, que coincide con la descripción que dio el único testigo que llamó al 911 y que vio a este hombre salir corriendo, no por esta calle, porque no se escapó por heli, sino que fue por Casares en dirección a lo que es el Río de la Plata. Y lo que más llama la atención, o lo que genera escalofríos, ¿no? Es que entre esas prendas tenía el cuchillo, que después termina siendo el arma blanca con la que mata justamente a Mariano en el parque que está ahora a 100 metros delante de nosotros. Esta misma ropa fue la que encontraron cuando lo fueron a buscar a él al barrio 31. Lo decíamos ayer, cuando la policía se acerca hasta él, lo indagan, y después encuentran a su lado el carro que él usaba habitualmente para juntar cartón en la zona. Y dentro de ese carro estaba esa gorra que vemos en las imágenes y esa misma bufanda que tenía rastros de sangre. Todo fue peritado y hasta ahora los resultados dieron positivo. Germán, y estamos hablando de una persona con antecedentes, con variados antecedentes por robo. Algunos cuentan hasta una decena. Sí, no uno, 14. 14 al menos en el ámbito de la capital federal. Digo esto porque él tenía domicilio en la provincia de Buenos Aires, en Malvinas, Argentina, pero también se manejaba mucho en la zona del barrio 31, en la zona de Retiro, en donde cometió varios ilícitos. El último fue en junio de este mismo año. Estuvo detenido incluso en el penal de Devoto. O sea, tiene un largo historial de lo que serían antecedentes delictivos puntualmente acá en el ámbito de la capital federal. Y qué barato sale, ¿no? Cometer un delito, cometer otro. Al número 14 terminás matando a una persona, ¿no? Sí, vamos a ver una imagen que acaba de llegar. Este es el carro que les secuestraron durante la detención. Observamos algunas sábanas en la que, Germán, una bufanda en el mango, en el que estaba, según la descripción que vos nos hacés, la gorra. La gorra con la que se movía la noche en la que cometió el crimen, según la investigación policial. Y además, este carro también habla de la actividad que realizaba, porque se habla de los rancheros o algo así. ¿A qué se refiere, por lo menos, esta actividad que cuentan algunos lugareños? Cuando se habla de rancheros, se habla del hecho de juntarse entre varios carreros, cartoneros, en distintas plazas de acá, de la zona de Palermo. A él se lo vio en momentos previos a circular por esta calle Geli, estando en Plaza Perú, que está muy cerca del Malva, para que se ubiquen ustedes. También todo en este entorno, todo en esta zona acá de Palermo. De ahí, según los registros de la policía, se dirige para este sector, que es la calle Geli, y no se entiende por qué iba caminando hacia esta otra plaza, que es Plaza Sicilia. Estamos llegando nosotros ahora a lo que es la Avenida Cazares, en la esquina, para que se ubiquen en esta del Jardín en Japón. Y como les decía, esto pasó, de acuerdo al registro de las cámaras, 10 y media de la noche. A las 10.47 es cuando Mariano cruza después Libertador y va a pedir ayuda a la heladería. Mientras seguís caminando, haciendo el recorrido del sospechoso, esta es la bufanda, esta es la imagen policial, esta es la imagen del elemento secuestrado, esta es la bufanda que, según los investigadores, tiene restos de sangre que, imagino, serán, Germán, analizados en las próximas horas, para confirmar o no si es de su víctima. Sí, no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de un registro fílmico, que es el que se ve ahora y podemos comparar las imágenes en donde las prendas son las mismas, sino también hay un testigo presencial, que fue el que llamó al 911, y que describe a esta persona con esta contextura física y con estas mismas prendas. O sea, dentro de lo que describe el testigo es un hombre que tenía una gorra, que tenía una bufanda, que tenía un buzo con color rojo en partes de esta vestimenta. Esto, sumado a las cámaras, hacen que coincidan, digamos, en el registro y coincida en lo que estaba buscando la policía cuando llegó hasta la Villa 31. Aquí tenemos de fondo lo que sería el Jardín Japonés y lo que sería el camino de huida de este delincuente hasta lo que sería la zona norte, a la altura para que se ubiquen del shopping Alcorta. Bueno, esta es una de las zonas teóricamente más protegidas de la capital, cerca del corazón de Palermo Chico. Mientras vemos uno a uno los fotogramas, las fotografías del sospechoso detenido, Germán, contanos si también se suma un testimonio de alguien del barrio 31 que lo escuchó casi inculpándose al actual detenido. Sí, este no tiene validez judicial en principio, pero es un dato que le sirvió mucho a la policía para llegar a dar con esta persona, porque él, frente a ciertos vecinos que conocía personas, se entiende de confianza, se autoincriminó. Dijo como que Mariano se resistió al robo, en otras palabras, y que él lo tuvo que apuñalar porque no le quedó otra. Eso fue lo que dijo en el barrio 31 y por eso lo fueron a buscar y ahora vamos a ver si repite estas palabras ante la justicia. Vamos a repasar, este es el presunto asesino de Mariano, haciendo este recorrido con el buzo y la descripción que ha dado uno de los testigos, gorra, bufanda y esa campera con colores. Rumbo al lugar donde se cruzaría dramáticamente con su víctima, se retobó, le quise robar, se retobó y le tuve que dar un puntazo, sería la confesión dada a uno de sus compañeros de ranchada. Esos lugares, como llaman, a los sitios donde se juntan con sus carros, pasan la noche, toman, comen y alguna cosa más según las descripciones. Claro, y al menos ese testimonio, que ciertamente no está aún dicho en sede judicial, sirvió para dar con este sospechoso que hoy es el principal sospechoso del homicidio del ingeniero, de Mariano Barbieri. Este es el carro y esta es la bufanda, que será clave a la hora de peritarla para determinar si, como indican, tiene manchas de sangre y esas manchas de sangre corresponden a Mariano. Todo indica su víctima. Decíamos una de las zonas más custodiadas, pero a la vez, adentro de ese parque, una boca de lobo, Germán. Sí, hoy le preguntaba a la policía por qué no había cámaras en el interior del parque. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado tenemos Libertador, por el otro lado tenemos Figueroa y Corta. En el medio, 400 metros de ancho nada más. Digo de ancho porque de largo es más extenso aún, de parques sin ninguna cámara de seguridad. Me explicaban que por una ley de la ciudad de Buenos Aires no pueden hacer un tendido aéreo, tienen que hacer un tendido, bueno, tal vez una excusa, ¿no? Un tendido subterráneo y todo esto es una complicación a la hora de poner cámaras, por ejemplo, en una plaza. Por eso no hay ninguna cámara de seguridad en todo el perímetro, en todo el trayecto, digamos. Bueno, lo cierto es que eso genera que haya un punto ciego, ¿no? Lo que no es una cuestión menor, sobre todo para los tranzas. Pero, ¿dónde vamos ahora? El sospechoso, reiteremos, de la muerte de Mariano tiene antecedentes por robo. Y había estado preso en devoto. Estamos en tribunales. Alejo. Estamos en la Alcaidía de la unidad número 28 del servicio penitenciario en el Palacio de Tribunales, donde estaría aún detenido Suárez, el principal sospechoso este hombre de 29 años, que fue detenido ayer en el barrio 31. Llegó muy temprano, a las 9 y media de la mañana, y no llegó él solo. Desde distintas dependencias fueron traídos los que hasta esta tarde eran los dos sospechosos por el crimen de Mariano Barbieri. Sin embargo, el otro sospechoso fue liberado alrededor de las 5 de la tarde. Suárez continúa aquí. Esta es la imagen del detenido. Esta es la imagen del hombre. Se sospecha, dio muerte a Mariano detenido, con una gorra, una remera. Ahora, ni bien lo apresan antes de trasladarlo a la Alcaidía. Tenemos al responsable, fue la categórica declaración del nuevo Ministro de Seguridad de la Ciudad. Ahora esperamos que esto se termine de comprobar a través de las dirigencias judiciales.